Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Aquí estamos tocando algo, cantando algo para ustedes Para que se diviertan, recuerden que no somos cantantes Lo hacemos para divertirnos y para que se diviertan ustedes con nosotros Y en esta ocasión pues tratamos de recordar aquellos tiempos De la época de la música grupera Muchos grupos que quizás mucha de la juventud de ahora pues no la recuerda Pero que chavos rucos como yo si nos recordamos perfectamente De estas bonitas canciones Porque fueron nuestra época de juventud Con ellas anduvimos por ahí en los bailes Por ahí cantando, tocando en las calles con nuestras grabadoras Así que vamos a recordar al grupo forajido con esta canción tan bonita Que se llama Para ti con amor Espero que les guste, suscríbase y diviértase Porque esto es para ustedes Radio Sonido Pegasón Para ti con amor Y no pude evitar una lágrima Buscándome en el rey van, un cassette sin grabar Que cayó por mi cara y al abrir la ventana Que cayó por mi cara y al abrir la ventana Voló Viento Tú que puedes volar si la ves Dile que No he podido olvidarla Dile que Que de nada sirvió el adiós Otro amor Ni el tiempo ni la distancia Que la quiero Mucho más que ayer Que descubrí al ver su fotografía Yo nací para amarla Y la tarde se fue Y seguí en el balcón Tal vez por soledad Quizás por emoción Y me puse a escribir Esa triste canción Que el viento Llevará A ti con amor Viento Viento Tú que puedes volar si la ves Dile que No he podido olvidarla Dile Que de nada sirvió el adiós Otro amor Ni el tiempo ni la distancia Que la quiero Mucho más que ayer Que descubrí al ver su fotografía Yo nací para amarla Diviértase y suscríbase por favor Apóyenos con ese dedito arriba Y comenten por favor Si les gusta o si Recuerda la otra canción Viento Tú que puedes volar si la ves Dile que No he podido olvidarla Dile Que de nada sirvió el adiós Otro amor Ni el tiempo ni la distancia Que la quiero Mucho más que ayer Yo descubrí al ver su fotografía Yo nací para amarla Viento 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 Tú que puedes volar si la ves Tú que puedes volar si la ves Dile que No he podido olvidarla Dile Que de nada sirvió el adiós Otro amor Otro amor Ni el tiempo ni la distancia Que la quiero Mucho más que ayer Que descubrí al ver su fotografía Yo nací para amarla Yo nací para amarla El coyotero El coyotero Un bandido Nacido allá por mi tierra Lo conocí desde niño Fuimos juntos Con la escuela A las primeras lecciones Se sabía lo que intentaba Porque cantaba canciones Peleándose con su guitarra Y aunque perdía las ilusiones Con sus ojos no lloraba Aquella noche de mayo Le gustó mi mara Elena Pero yo llegué a caballo Ya tenía cita con ella Mi señor ¡Para que sí! Cuando bajé de la sierra Me encaré con el coyote Y abrazando a Mara Elena Le dije Ya tiene hombre Porque en la ermita del monte Nos casó el cura del monte Él agachó la cabeza Y se fue cobardemente Pero como era coyote Se devolvió De repente Él me buscaba de espalda Pero yo le hallé la frente Coyote, coyote, coyote Coyote, coyote Altivo Que no respetar de amores Pudiendo ser buen amigo Te mataron tus traiciones Muchas gracias Muchas gracias Suscríbase Y nos estamos viendo muy pronto ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo está esto? No Mientras yo cantaba Y la gente bailaba Estaba una muchacha De todos apartada Sabí que soy osada Sus lágrimas secaban Su rostro reflejaba Que traía partida el alma Y al terminar la canción A su lado me acerqué Me dije ¿Qué te pasa? ¿Qué te causa este dolor? Y me dijo Eres tú Tú, tú, tú Y agachó la cabeza Y me dijo Eres tú, tú, tú Que no te das cuenta Que con tus canciones Robas corazones Y después Y después Te alejas Comente ¿Qué otra canción Recuerda De los ochentas y noventas? Y al terminar La canción A su lado Me acerqué Le dije ¿Qué te pasa? Que te causa este dolor Y me dijo Eres tú, tú, tú Y agachó la cabeza Y me dijo Eres tú, tú, tú Que no te das cuenta Que con tus canciones Robas corazones Y después te alejas Que con tus canciones Robas corazones Y después te alejas Muchas gracias Muchas gracias Que Dios lo bendiga Y nos vemos pronto Y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.